Esa palabra tiene que seguir dirigiendo tu vida. Hay gente que cuando llegaron los nietos, cuando llegaron los hijos, esa palabra perdió el poder en ellos. Entonces ahora amas más a los hijos que a Dios. ¿Por qué amas más a los hijos que a Dios? Porque ahora cambiaron la palabra por agradar a sus hijos. Yo conozco pastores, mire, yo conozco pastores que antes predicaban y vivían una cosa y un hijo le hizo cambiar la doctrina que ellos predicaban. Porque el hijo entonces ahora vivía un estilo, pues el pastor cambió la manera de su doctrina a la de su hijo. ¿Ve? Hay gente que antes hablaban de una cosa contra un pecado que ahora ese pecado lo está cometiendo su nieta dentro de la iglesia o su nieto. Entonces ya esa palabra perdió el poder, ya dejó de regir la vida. Amén. De ese ministro. Y así mismo hay gente. ¿Por qué? Porque hay gente que no entienden que la Biblia dice que Dios no tiene sombra de variación. O sea, Dios le dijo abran, sal de tu tierra y de tu parentela. Esa palabra parentela, ahí está lo. Amén. Esa palabra parentela, está lo ahí. Amén, gloria del Señor. Entonces hay gente que en esta hora preciosa, ellos no se han dejado regir por lo que Dios le habló. Y eso le va a traer problema como le trajo problema a Abraham. Porque Abraham andaba con lo que era su parentela. Y a él le dijeron, sal de tu tierra y de tu parentela. Amén, gloria del Señor. Porque parentela es familia, hermano. Parentela es familia. Pero me fui más profundamente y la palabra parentela viene de parentesco. Amén. Entonces la palabra parentesco habla de que se parece. Se fueron. Alábalos si pueden esta hora. Hay cosas que ven, se parecen a lo que a nosotros nos gusta, pero no es lo que Dios quiere para nosotros. Ahora sí que se fueron. O sea, hay gente, gloria del Señor, que me están escuchando, que realmente, cuando oyen esta palabra, tienen que reconocer, amén, que Dios le está ministrando. ¿Por qué? Porque el problema es que muchas veces nosotros estamos, amén, cargando con gente a nuestro lado que se parecen. Tienen parentesco. Alábalos. Pero no tienen el corazón como el tuyo. Amén. En el caso de Dios, amén, Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre. Él no se oye. Amén. O sea, quiere decir que entonces este hombre le dieron una palabra, pero este hombre arrancó con Lot. Pero a la larga, la Biblia dice, gloria del Señor, amén, que Dios enderezará nuestros caminos. Entonces, quiere decir entonces que hay gente que hoy, amén, gloria del Señor, hoy, hoy, oye, oye bien, hoy hay gente que están en contienda. Hoy hay gente que están en acercado. Hay gente hoy que están en problemas. Amén. Gloria al Señor. Hay gente que están en una guerra hoy mismo, espiritualmente hablando. Y esa guerra es producto. Oye bien. ¿De qué es producto? Amén. De tú haber tomado lo que Dios te dijo que no tomaras. Ahora, yo te pregunto a esa persona. Dios te dijo que tú la tomaras como tu amigo. Esa persona o la tomaste tú porque porque se parece. Él o se oye porque se parece al tipo de amigo que tú quieres, porque se parece al tipo de ministro que a ti te gustaría ser. Amén. Porque te pasa. Ve, hay cosas que, gloria del Señor, nosotros tomamos porque nos parecen. Amén. Gloria del Señor. Lot fue tomado por Abraham porque Abraham tenía que dejar a Lot porque Lot era parentesco. Él o se oye. Amén. Pero él, amén, lo tomó. Amén. Hay cosas que la pregunta es, ¿lo tomaste tú o te lo dio Dios? Amén. Hay gente que en esta hora preciosa debería entonces hoy, en vez de estar echando la culpa al diablo, en vez de estar buscando por el Señor en qué justificar, amén, lo que está pasando. Porque no te detienen en el camino y te hacen la pregunta. Eso te lo dio Dios. Amén. O lo tomaste tú. Lo tomaste tú o te lo dio Dios. Él o se oye. Amén. Gloria al Señor. Señor, porque entonces Dios va a respaldar lo que Él te dé, lo que tú tomaste. Gloria al Señor. Tienes que responder tú. Él o se fueron. Alábalo si puede en esta hora. Ese es el problema. El problema es que lo que tú tomas está bajo tu responsabilidad. Lo que te da Dios está bajo la responsabilidad de Dios. Amén. Dios no cuida lo que tú tomas. Dios cuida lo que Él te da. Ahora sí que se fueron. 6, 4, 2, 9, 4, 5, 5 para mensaje de texto. Y hoy hay gente que me está escuchando. Amén. Que el problema es que tú te has pasado todo el tiempo en el Evangelio tomando tú. Amén. Te dejas llevar porque tiene parentesco. Te dejas llevar porque se parece. Amén. Te dejas llevar porque, gloria al Señor, tiene compatibilidad. Él o se oye. Amén, gloria al Señor. Porque la palabra, ¿verdad? Parentesco también tiene a ver con algo compatible. Amén. ¿Verdad? Gloria al Señor que puede trabajar aquí, puede trabajar allá, en otra forma. ¿Verdad? Es compatible. Amén. Entonces, hay cosas que nosotros, amén, las tomamos porque son compatibles con lo que a nosotros nos gusta. Son compatibles con lo que nosotros anhelamos y deseamos. Se fueron. Amén. Y aprovechamos. Amén. ¿Verdad? Ese momento y cogemos lo que es compatible con lo que yo anhelo. Amén. Y deseo. Pero todos esos deseos y anhelos que vienen de lo que tú tomas son carnales. Le estoy hablando que es tipo del cristiano carnal. Entonces, hay gente que hoy Dios le está ministrando, amén, a través de esta palabra, porque hay gente que necesita, amén, hacerse esa pregunta. ¿Para qué? Para que no sigas tropezando, para que no sigas altercando. Gloria al Señor. Amén. Hay gente que en esta hora, amén, Dios, amén, Gloria al Señor, ¿verdad? Está escuchando esta palabra. Hay gente que está escuchando esta palabra que Dios me está dando. ¿Por qué? Porque ahora, mi mito, ¿qué pasa? Dice la Biblia que se hicieron ricos ambos. Amén. ¿Pero qué pasó? Amén. Amén, pero había un corazón diferente. Había, porque todo lo que nace de ti, todo lo que tú tomas, amén, tiene una raíz diferente a lo que Dios te da. Porque lo que Dios te da, amén, tiene que ver con el propósito de Dios. Lo que tú tomas tiene que ver con tu yo. Tiene que ver con lo que tú anhelas, con lo que hay en tu corazón. Quiere decir que en el corazón de Lot, lo que había era amor a la riqueza, amor al dinero. Amén. Amor a la vida cómoda. Amén, Gloria al Señor. Amor al buen vivir. Gloria al Señor. Señor, ahí estaba arraigado su corazón. En el corazón de Abraham lo que había era agradar a Dios. Por eso Abraham andaba con una tienda y andaba con, aparte de sus ganados, tenía un altar. Amén. ¿Por qué? Porque Abraham tenía relación con Dios. Amén. Gloria al Señor. Y sin embargo, cuando usted mira la Biblia, dice la Biblia que hubo un altercado entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham. Amén, Gloria al Señor. Y cuando usted mira aquí, ¿quién es el que toma la delantera? Abraham toma la delantera. Amén. Y le dice, no, nosotros podemos tener, amén, contiendo entre nosotros. Por eso, pues nosotros somos hermanos. Amén. Pero me gusta más. Mira lo que dice Lot. Lo que dice Abraham. Amén. Que ahí estaba, mire lo que dice él. Amén. Ese capítulo 13. Dice ahí claramente, cuando él le dice eso. Amén. Que le dice que, ¿verdad? Que dice, entonces Abraham dijo a Lot, no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. No está toda la tierra delante de ti. Amén. Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueras a la derecha, a la mano izquierda, yo iré a la mano derecha. Gloria al Señor. Y dice, y si tú a la derecha, yo a la izquierda. Pero me gusta porque él le habló a ellos. Amén. Y le dijo que allí estaban, ¿qué? Mira lo que dice. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaba entonces la tierra. O sea, Abraham estaba más pendiente a los intereses de Dios. Le está diciendo, ¿cómo vamos a dar este testimonio? Nosotros como cristianos, ante el fereceo, ante el cananeo, que son unos impíos. Amén. Nosotros no podemos estar altercando. Amén. Porque nosotros somos hermanos. ¿Ves? Eso piensa alguien espiritual. Eso piensa alguien que es regido por Dios, que ha tomado la palabra de Dios. Que Dios le dijo, ¿qué le dijo? En ti serán benditas las naciones. O sea, entonces, si tú eres bendición, tú no puedes ser maldición a la misma vez. Entonces, tú dando un mal testimonio de contienda, de pelea con tus hermanos, pues entonces no está siendo de bendición. Está siendo de maldición. Porque esa gente, entonces, ¿para qué van a venir al evangelio? Por eso hoy en día hay mucha gente que no quieren saber del evangelio. ¿Por qué? Por las contiendas entre hermanos, por las guerras. Amén. Gloria al Señor. Entre hermanos. Amén. Gloria al Señor. Que lo que han dado es maldición en vez de dar bendición. Pero como Abraham era un hombre marcado por lo que Dios le habló. Porque Dios le habló a Abraham. Entonces, por eso empecé este mensaje hablándole. Que su vida tiene que ser regida por lo que Dios le habló. O sea, la vida suya tiene que ser, fue marcada por la palabra que Dios habló tocante a usted. Amén. Gloria al Señor. Y por eso yo no puedo tomar nada. Amén. Que no sea que se me ofrezca voluntariamente. O sea, yo no puedo ir a emprender nada porque esa no fue, esa no fue la palabra que marcó mi vida. La palabra que marcó mi vida fue que se me ofrecerían voluntariamente en el día. O sea, que Dios me habló de una dirección. Amén. Entonces, yo no puedo desviarme de la dirección de Dios. Entonces, hay gente que realmente, amén, se han desviado. ¿Y por qué se han desviado? Amén. Porque se han puesto a ver la llanura, la vida cómoda. Amén. Lo fácil. Amén. Gloria al Señor. Porque hay gente que, porque usted obedecer a Dios y dejarse llevar. Amén. Porque hay muchas cosas que yo he podido emprender. Pero como tengo una palabra de Dios, pues eso no es fácil. Porque es negarse usted a usted mismo. A lo que usted anhela. A lo que usted quiera. A lo que le gustaría a usted. Amén. A lo que es compatible con lo que tú anhelas. Con lo que tú deseas. Con lo que a ti te gustaría. Pero entonces, entonces hay que tomarle una cruz. Hay que seguirle en pos de él. Amén. Pero como lo no era un hombre con relación con Dios. Pero como lo no era un hombre espiritual. Era un hombre carnal. Amén. A él le daba lo mismo discutir o no discutir. Le daba lo mismo pelear o no pelear. Porque él estaba pendiente a sus vacas. Alábalos. A sus ovejas. Amén. A sus tiendas. A sus cosas materiales. Él estaba pendiente a lo que él podía sacar. Amén. A lo que él podía ganar. Él no se oye. Entonces, por eso es que no pueden andarlos juntos si no estuvieran de acuerdo. Y hay cosas que no están de acuerdo. A lo que Dios te habló. Porque son parentescos. Él no se oye. Amén. Son parecidos. Pero no son. Amén. Gloria al Señor. Se fueron. 642-9455. Amén. Para mensajes de texto. Y hay mucha gente que hoy. Amén. Dios les tiene que estar hablando de una manera especial. Porque hay gente. Amén. Gloria al Señor. ¿Verdad? Que cuando Dios le habla de esta manera. Gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor. ¿Verdad? Hay gente que cuando Dios le habla de esta manera. Muchas veces. Pues. Gloria al Señor. No encuentran. Amén. Gloria al Señor. ¿Verdad? Este. Como. Como. Como emparejar. ¿Verdad? Como ellos. Parear. Lo que Dios le está hablando. Con lo que ellos viven. Porque muchas veces. Pues. Hay que renunciar. Hay que renunciar. Es verdad. Hay que reconocer. Amén. De que realmente. Pues. Yo fui el que cogí. Amén. Gloria al Señor. Yo fui el que tomé. Amén. A mí no me dio Dios. Dios no me habló. Amén. Gloria al Señor. Muchas veces. Cuando uno habla con parejas. Es verdad. Que le preguntan a uno. Y. Y cuando tú te pones. Pues. A veces son. Cosas que fueron elegidos por ellos. Escogidos por ellos. Amén. ¿Verdad? Que. 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 Gloria al Señor. No. No. Se parece. Pero no es lo que Dios tiene para ti. Amén. Sin embargo. Dice la Biblia. Que este hombre. Alzó sus ojos. Y vio toda la llanura. Amén. Del Jordán. Ve. Porque el hombre de Dios. No es contencioso. El hombre de Dios. Es amable. Dice la Biblia. Y como. Como Abraham era un hombre de Dios. No contendió con lo. Sino que le dio. Fíjate. Que él podía. Como. Por ser la persona mayor. Y ser el tío. Amén. Podía tener la autoridad. Tenía la autoridad. De él escoger primero. Y decirle. Pues vete tú por allá. Que yo voy a coger lo mejor para mí. Amén. Sin embargo. Cuando usted tiene un llamado. Usted sabe que usted no depende de lo que los ojos ven. Usted depende de lo que Dios le habló. Amén. Y Dios le había dicho a él. Ya le había dado promesas. Ya Dios le había hablado. Amén. Entonces cuando Dios te habla. Por eso es muy importante. Uno dejarse regir por lo que Dios le habló a uno. Porque entonces ya tú no vives por lo que ven tus ojos. Ahora tú vives por lo que Dios te habló. Hay gente que en esta hora preciosa. Dios le está ministrando. Amén. ¿Por qué? Porque hay gente que realmente hermano. Dios le habló. Amén. Hay gente que Dios le ha hablado. Amén. Pero lo que sucede es que muchas veces. Amén. La compatibilidad. Amén. De lo que vemos. De lo que está a nuestro alrededor. Muchas veces. Amén. Nos llama. Amén. La atención. ¿Por qué? Porque se parece a lo que yo quiero. Se parece a lo que yo anhelo. Se parece a lo que es mi carne. Este hombre. Dice la Biblia. Que vio toda la llanura del Jordán. Que toda era de riego. Como el huerto de Jehová. Amén. Como la tierra de Egipto. En la dirección de Suárez. Fíjese. Que este hombre todavía. Amén. Tenía Egipto en su corazón. Porque fíjese. Como vio que se parecía Egipto. Ve la compatibilidad. Ve el parentesco. Lo que se parece. Él o se oye. Entonces vio que aquel ya no se parecía a Egipto. Jalábalo si puede. Entonces. Ese es el problema. Hay veces que lo que tú tomas. Se parece a lo que tú siempre has anhelado. A lo que siempre tú viviste. Se parece. Él o se oye. Entonces. Tú le echas manos. Sin consultar con Dios. Entonces. Tú lo tomas. Amén. Porque se parece a lo que tú viviste. Se parece a lo que tú siempre anhelaste en el mundo. Se parece a lo que tú siempre soñaste. Se fueron. 6, 4, 2, 9, 4, 5, 5. Amén. Para mensajes de texto. Y hay mucha gente. Que yo sé que hoy. Amén. Dios le está ministrando a través de esta palabra. Que no nos llaman. Que no nos escriben ahí en el chat. Pero Dios le está ministrando. Porque hay gente. Que realmente. Ese ha sido el problema suyo. Hermano. Que nos escuchen. En esta hora. Hermana. Que me escucha. Es que usted tomó. No le dio Dios. Fue que tomaste tú. Amén. Gloria al Señor. O sea. Entonces como brillaba. Tú te creías que era oro. Oye. Amén. Como te habló bonito. Y danzaba. Y a lo mejor le hablaba lengua. Tú te creías que ese era el compañero que Dios tenía para ti. Porque a lo mejor ella. Amén. Cantaba bonito. Gloria al Señor. Y se expresaba bien. Y tenía unción. Tú creíste que ese era tu compañera. Entonces. Tomaste tú. Él se oye. Amén. No tomó Dios. No te dio Dios. Fue que tú tomaste. Entonces ahora el problema. Mire lo que le pasó. Entonces. Se los escogió para sí. Toda la llanura del Jordán. Oiga esto. Mire lo que pasó. Y se fue hacia el oriente. Y se apartó el uno del otro. Fíjense que el oriente. Era donde estaba hay. La palabra hay. Es ruinas. O sea. Este hombre siguió tomando. Amén. Gloria al Señor. Y dice la Biblia. Que este hombre. Gloria al Señor. ¿Qué pasó? Gloria al Señor. Habitó en la ciudad de la llanura. Amén. Y dice la Biblia. Que este hombre. Amén. Gloria al Señor. ¿Verdad? Oiga. Se fue. Hacia el oriente. El oriente. Se recuerda que. Abraham tenía un altar. Cuando estaba entre hay. Y Betel. Que es casa de Dios. Y las ruinas. Pues este hombre se fue para el oriente. Que es las ruinas. O sea. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque siempre. Pero lo que tú tomas. Te va a llevar a la ruina. Se va a arruinar. Se va a destruir. Amén. Se va a quebrantar. Se va a romper. O sea. Oye. Todo lo que tú tomes. De tu mano. En tus propias manos. Se va a deshacer con el uso. Amén. Porque no te lo dio Dios. Lo que permanece. Es lo que nace de Dios. Amén. Nuestra fe. Es la que ha vencido el mundo. Dice la Biblia. Que lo que vence al mundo. Es lo que es nacido de Dios. Lo que es de Dios. Lo que Dios te entrega. Amén. Lo que Dios te da. Sin embargo. Dice la Biblia. Que entonces. Lo escogió para sí. Toda la llanura. El Jordán. Y se fue. Hacia el oriente. Y se apartaron. Uno del otro. Abrán. Acampó en la tierra. De Canaán. En tanto que lo habitó. En las ciudades de la llanura. Y fue poniendo sus tiendas. Hasta Sodoma. Porque el problema. Hermano. Mire. Oiga esto. Este es el problema. Y esta malanga. Usted tiene que recibirla hoy. Oiga esto. El problema es que. A lo mejor. Ahora usted está atorbado. Porque mire. Es como el que se aparta de Dios. Oiga lo que le voy a decir. Es como el que se aparta de Dios. El que se aparta de Dios. La Biblia dice. Que vienen siete espíritus peores. Eso no puede fallar. Porque Dios no puede mentir. Pero no se crea. Que eso pasa rápido. Hay gente. Que llevan dos o tres años. Que se apartaron de Dios. Y para ellos. Todo supuestamente. Le marcha bien. Amén. Y yo estoy seguro. Que cuando este hombre. Empezó a poner tiendas. Todo iba bien. Se recuerda. Como. Como. Joná. Joná. Huyó de la presencia de Dios. Y mira. Compró el ticket. Se montó en la barca. Iban en medio del mar. Ya iban una trayectoria. O sea. Hay gente que. Entonces. Ahí es que ha venido la turbación. Porque tú creíste. Que era de Dios. Porque los primeros años. Fueron buenos. Amén. Tal vez muchas cosas bien. Y todo iba funcionando. Entonces. Ahora. En el medio del mar. Fue que vino la tempestad. Cuando iba Joná. Huyendo de la presencia de Dios. Compró el ticket. Amén. Hay gente que se mudaron. Ah. Para Kabashah. Tarrabacá. Darrabasaya. Cogé esta rema. Cogé esta rema. Tú que me estás oyendo. Cogé esta rema. Que es para ti. Oye bien. Tal vez te mudaste para allá afuera. Compraste el pasaje. Todo apareció aquí. Aquí te dieron chao para el pasaje. Aquí. Allá llegaste. Y gente te recibió. Amén. Entonces. Tú pensabas que todo eso es indicio. Que era de Dios. Entonces. Ahora. Te estás viendo sin trabajo. Ahora. Te estás viendo muerto espiritualmente. Ahora. Te estás viendo con un montón de circunstancias. Con tu familia. Entonces. Ahora. Estás turbado. Entonces. Entonces. La Biblia dice que. El corazón del hombre. Amén. Piensa su camino. Pero Jehová endereza sus pasos. Pero la Biblia dice que la insensatez del hombre. Amén. El Señor. Oiga. Desvía al hombre. Y luego contra Jehová. Inrita su corazón. Amén. O sea. La insensatez del hombre. Amén. Lo hace pervertir su camino. Y dice la Biblia que luego contra Jehová. Inrita su corazón. Después los platos rotos. Los quieren que los pague Dios. Ah. Es que yo no entiendo a Dios. No. Lo que pasa es que tomaste tú. No te dio Dios. Amén. Cuánta gente en esta hora preciosa. Están como los. Fueron pusiendo tienda y tienda. Todo iba marchando hasta que llegaron a Sodoma. Se llegaron a un lugar donde. Era un lugar contrario a lo que él. A lo que él también quería. Amén. Gloria al Señor. Porque entonces allí. Mira lo que se encontró allí en Sodoma. Mira lo que dice la Biblia. Malos hombres de Sodoma. Eran malos y pecadores contra Jehová. En gran manera. Mira donde lo llevó lo que él tomó. Que al principio se veía bien. Bueno llanura. Él no se oye. Entonces esto. Está bien. Tremendo. Yo he conocido gente. Está hecho tremenda bendición. Amén. Era una maldición envuelta en un papel de bendición. Él no se oye. Amén. Por eso es que usted tiene que saber que no todo lo que brilla es oro. Entonces hay gente que hoy. Amén. Tomaste tú y ahora. Amén. Llegaste hasta Sodoma. Te encontraste con los pecadores. Te encontraste con todo lo que era contrario a lo de Dios. Él no se oye. Entonces ahora estás viendo de que entonces no era lo que tú esperabas. No era lo que tú querías. Amén. Pero tú sabes algo. Amén. Gloria al Señor. En el caso de Abraham. Amén. Dios tuvo que hacerlo así para que Abraham entonces. Amén. Se pudiera. Amén. ¿Verdad? Apartar del parentesco. Apartar. O sea que era Dios mismo también limpiando. Amén. Gloria al Señor. El camino. Amén. Abrán. Porque Lot no podría ser heredero. Amén. Porque Dios le había dicho que eso es. Y si Lot se quedaba con Abrán. Tal vez Abrán se cansaba de esperar. Y decía. Pues Lot vamos a hacerte a ti heredero. Amén. Porque Dios me dijo que yo iba a tener. Como tú eres mi parentesco. ¿Qué no se oye? Pero es que Dios va a limpiar tu vida y mi vida conforme a lo que él habló. Amén. Conforme a lo que él determinó. Sin embargo dice la Biblia que este hombre. Amén. Llamado Lot. ¿Qué le pasó? Entonces este hombre llega allí. El Señor. Yobá dijo a Abrán. Después que Lot se apartó de él. ¿Ve? Después que Lot se apartó de él. Entonces ahora Dios le dice a Abrán. Alza tus ojos. Porque eso. Eso te estaba impidiendo. Entonces hay gente que hoy. No han adelantado. Porque como tú tomaste. Eso es lo que te ha traído. Son las consecuencias. De escoger tú. Las consecuencias de tomar tú. Las consecuencias de elegir tú. Las consecuencias. Amén. De decidir tú. Ese es lo que tú estás hoy. Lo que tú estás viviendo no es el diablo. Lo que tú estás viviendo no. Lo que tú estás viviendo es las consecuencias de lo que tú tomaste. De lo que tú elegiste. Por eso el tema. ¿Tomaste tú o te dio Dios? En el caso de Abrán. El que le dio fue Dios. Porque mire lo que dice la Biblia. Oiga esto. Amén. Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y al sur y al oriente y al occidente. Porque toda la tierra que ves la daré a ti. Ve aquí el que dio fue Dios. Aquí el que dio fue Dios. Entonces usted tiene que saber hermano que si hay algo que usted tiene que anhelar es lo de Dios. Yo no quiero nada que no sea de Dios. Yo no quiero nada que me den que no sea de Dios. Amén. Gloria al Señor. Todo lo que usted tiene que recibir es lo que le da Dios. No lo que usted toma. No lo que los hombres. Amén. Te dan. Sino lo que te da Dios. Amén. Porque lo que te da Dios es lo que te va a llevar a manre. Él o se oye. Tú sabes dónde llegó este hombre. Mire lo que le voy a enseñar. Dice la Biblia. Le dijo el Señor. Porque toda esta tierra que ves la daré a ti a tu descendencia para siempre. Oiga esto. La palabra descendencia no es lo mismo que parentesco. Porque la descendencia. El significado en el hebreo es semilla. Linaje. Por eso es que usted y yo somos linaje escogido. Un linaje. O sea. Es que desciende. Que viene. Viene de esa. Es fruto de esa semilla. O sea. Por eso es que mi hermano. Mire. Yo hablaba con un ministro en estos días. Y le estaba hablando sobre esto. O sea. Muchas cosas que nosotros tenemos. Las tomamos nosotros. Mire. El carácter. Suyo. Y el mío. Fue formado. Por las decisiones que hemos tomado en la vida. Pero la Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo. Una nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron. Ese carácter. Puede ser humilde. Pero ese carácter. No fue el que Dios hizo en ti. Ese carácter se formó. Porque tú lo tomaste. Conforme a tus decisiones. Conforme a lo que te pasó en la vida. Pero ahora Dios quiere formar la verdadera humildad. Que procede de un proceso de Dios. Que procede de una formación. Acuérdense que somos hechuras de Dios. Creados en. O sea. Dios quiere crear. Esa humildad no puede venir. No puede ser el lo que te ha acompañado hasta ahora. Amén. No. Esa humildad tiene que ser creada por Dios. En Cristo Jesús. Amén. O sea. Esa macedumbre que usted tiene. Tal vez una macedumbre que usted tomó. Una postura que usted ha tomado en la vida. Amén. Por equio o cual razón. Pues esa macedumbre. No fue creada. Creada por Dios. En Cristo Jesús. Esa macedumbre. Es suya. Entonces ahora Dios tiene que crear la de él. La macedumbre que es fruto del espíritu. No de mis decisiones. No de. Porque yo he decidido ser así. Y yo soy persona que no me gusta el problema. No. Ese no. Ese no. Ese no. Ese no puede ser el carácter suyo. El carácter suyo tiene que ser formado por Dios. Él o se oye. Y por eso es que hay muchas veces que nosotros. Ah. Pero es que yo. Es que yo no entiendo. No. Porque hay cosas que son tuyas. Que tú las tomaste. Que tú las formaste. Que tú las hiciste tuyas. Pero no tienen que ver con el plan de Dios. No. Porque mira. Si usted mira. Vamos. Vamos a la malanga. Vamos a Pedro. Pedro. Pedro negó al maestro. O sea que Pedro era un cobarde. En el carácter de Pedro. Pedro era un cobarde. ¿Por qué? Porque Pedro negó al maestro. O sea. Fue cobarde. No tuvo el valor. Pero ese era el carácter de Pedro. Amén. Pero ¿qué hizo Dios? Puso el carácter de Cristo en él. Entonces ahora. Viste todos los que. Ahora dice Ávila. ¿Y de quién es este hombre? Pues esta gente son del vulgo. Y lo vieron hablando con autoridad. Con denuedo. Él no se oye. Dispuesto a morir por la causa de Cristo. ¿Ve? ¿Por qué? Porque entonces es el carácter formado por Dios. Ya no es el Pedro aquel que negaba al maestro. Ya no es el Pedro aquel cobarde. Ahora es un Pedro dispuesto a morir. Pero eso es fruto. De lo que Dios creó. De lo que Dios formó en él. Él no se oye. Amén. O sea, usted tiene que entender esto. Por eso es que hay mucha gente, hermano. Que en esta hora preciosa. Amén. Hay turbación en su vida. Porque hay gente que piensan que como ellos tienen una forma de ser. Pero esa forma de ser todavía está en un proceso. Amén. De ser que. Amén. Ser formado conforme al carácter de Cristo en nuestra vida. No conforme a mi carácter. Sino al carácter de Cristo. Él no se oye. 6, 4, 2, 9, 4, 5, 5. Amén. Para mensaje de texto. Amén. Entonces mire dónde llegó este hombre. Mire cómo le dice el Señor a este hombre. Oiga esto. Levántate. Ve por la tierra. Oiga esto. A lo largo de ella. Y a su ancho. Porque a ti la daré. Amén. Ahora mire lo que dice. Y Abraham fue removiendo. Pues Abraham pues removiendo sus tiendas vino y moró en el encinal de Manre. ¿Sabes lo que quiere decir? Manre hermano. La palabra Manre quiere decir firmeza. Y Hebrón quiere decir unión. Amén. Unión. Comunión. Eso quiere decir la palabra. Amén. Hebrón. Y la palabra Manre quiere decir firmeza. Oye. Porque oye bien. Lo que te va a hacer firme. Es lo que te da Dios. Eso es lo que te va a hacer firme. Lo que es tuyo. Con el mismo uso se desgasta. Pero lo que te da Dios. Amén. Es lo que te va a hacer firme. Lo que te da Dios. Lo que va a añadir fe en ti. Lo que te da Dios. Lo que te va a añadir paciencia. Lo que te da Dios. Lo que va a formar la estatura del varón perfecto. Lo que te da Dios. Amén. Lo que te da Dios. Es lo que te hace unir. Unirte a Dios. Que cada día. Amén. Te compenetra más con Dios. ¿Por qué? Te hace más firme esa unidad con Dios. ¿Por qué? Porque lo que Dios te da. Te lleva. No a lo que aborrece a Dios. Y a Sodoma. Te lleva. A unirte más a Dios. Lo que te da Dios. Te hace a ti. Amén. Gruey Señor. Tener más comunión con Dios. Porque siempre lo que Dios te da. Es conforme a su propósito. Siempre lo que Dios te da. Es conforme al llamado. Conforme a lo que Él determinó para ti. Amén. Pero lo que tú tomas. Es conforme a tu carnalidad. Lo que tú tomas. Es conforme a tu yo. Conforme a tus deseos carnales. Amén. Conforme a lo que tú anhelas en la carne. Amén. Gruey Señor. Y eso nunca. Al contrario. Eso te va a alejar de Dios. Porque la carne y el espíritu. Se oponen entre sí. Amén. Sin embargo. Gloria al Señor. Qué lindo. Amén. Que cuando entonces. Los se va. Es que Dios. Después que los se va. Es que Dios le dice. Abran. Alza tus ojos. Sin embargo. Cuando Él alzó los ojos. Amén. Vio lo que Dios le dio. Cuando Lot alzó los ojos. Lo que vio fue llanura. Él no se oye. Lo que vio fue. Gloria al Señor. Caminos que al hombre le parecen restos. Y al final son caminos de muerte. Pero cuando este hombre alzó sus ojos. Amén. Lo que vio fue. Gloria al Señor. Lo que Dios le dio. Lo que Dios le está dando. No lo que Él anhela. No lo que Él quiso ver. Él no se oye. No lo que Él quiso deleitarse. Sino lo que Dios le dio. Y yo creo hermano. Que si el problema. Amén. Hoy en día está teniendo la iglesia. Es ese problema. Hoy en día nosotros. Estamos hechos unos profesionales. Estamos hechos unos peritos. Peritos en estar decidiendo. Y tomando lo que nosotros bien nos vienen ganas. Amén. Y tomamos. Amén. Señor. Cosas. Gloria a Dios. Que en ningún momento Dios nos las ha dado. Entonces. Las consecuencias. Es que entonces ahora. Lot. Tiene un problema. Él no se oye. Porque está metido en Sodoma. En Gomorra. Alábalos si pueden en esta hora. Y allí lo que hay son hombres perversos. Él no se oye. O sea. Ahora este hombre. Está viviendo una aflicción. Como hay muchos que me están escuchando en esta hora. Que están viviendo una aflicción. Están tristes. Afligidos. ¿Por qué? Amén. Porque lo que ellos creían que era oro. Era pirita. Él no se oye. Porque lo que ellos creían que era de Dios. Era el diablo. Él no se oye. Que usó. Amén. Los deseos de la carne. Los deseos de los ojos. Y la vanagloria. Amén. Para llevarte a esa condición donde estás. Amén. Que en ese momento dado. Te dejaste llevar por tu intelecto. Por tu sabiduría. Se fueron. Amén. Por toda esa habilidad que tú tienes. De hacer planes. Y hacer cosas. Gloria al Señor. Te dejaste llevar por todo eso. Y hoy estás en Sodoma. Hay gente que están en Cornérico ahora. Están en Boston. Hay gente que están en Florida. Hay gente que están. Gloria al Señor. En Washington. Gente que están en Atlanta. Gente que me escuchan. En esta hora. Regados en el cantón del mundo entero. Amén. El globo terráqueo. Amén. Viviendo vidas miserables. Afligidos. Amén. Muchos. Amén. ¿Por qué? Porque ellos tomaron decisiones. Porque ellos. Amén. Gloria al Señor. Dirigieron su vida. En vez de dejar que Dios los dirigiera. Gente que en esta hora preciosa. Amén. Gloria al Señor. Se perdieron. Amén. Están apartados. Amén. De Dios. Por decisiones alocadas. Decisiones. Por dejarse llevar. Por los deseos de los ojos. Amén. Decisiones. Amén. Tomadas. Amén. En una vida carnal. Cuando usted está en la carne. Usted no puede tomar decisiones. Porque las decisiones suyas. Van a ser carnales. Él o se oye. Amén. Usted tiene que entonces. Someterse a Dios. Buscar dirección de Dios. Para que sea Dios. El que dirija. Sus pasos. 6 4 2 9 4 5 5. Y hay mucha gente. Amén. Que yo sé que hoy. Amén. Gloria al Señor. Esta palabra. Gloria al Señor. ¿Verdad? Sé que te están ministrando. De una manera especial. Porque esta palabra. Amén. Eso es lo que Dios hace. Con esta palabra. Esta palabra. Nos abre los ojos. Amén. Porque oiga bien. Usted está a tiempo. En esta hora. Usted está a tiempo. De pararse en el camino. Mirar y preguntar. Por el buen camino. Usted está a tiempo. Usted a reconocer. Realmente. Gloria al Señor. Que usted ha tomado. Una decisión alocada. Amén. Usted está a tiempo. Amén. Porque dice la vida. Que mientras hay vida. Hay esperanza. Amén. Si tal vez. En esta hora. Los bueyes. Comenzaron a tropezar. Eso le pasó a David. Se creía que todo iba bien. Amén. Cuando llevaban el arca. Pero Dios no estaba contento. Él no se oye. Porque había tomado. Una decisión alocada. Llevar el arca. Amén. Sobre bueyes. Amén. Cuando la ley. La palabra. Los preceptos. Las ordenanzas de Dios. Decían. Que eran en los hombros. De los levitas. Con unas varas. Amén. O sea. Este hombre. Iba contento. Pero en el valle de. Él dice que en la era de Kidón. Amén. Los bueyes. Comenzaron a tropezar. Hay gente. Que ahora emito. Los bueyes. Le están tropezando. Y Dios diciéndote. Es que estás mal. Porque yo no te di eso. Yo no te mandé para acá. Yo no te ha dicho a ti. Que hagas eso. Amén. Eso lo estás haciendo tú. Porque tú quieres hacerlo. Eso no te envié yo. Eso no te lo puse yo. En tus manos. 6, 4, 2, 9, 4, 5, 5. Para mensajes. De texto. Así es mito. Hay pastores. Que se han puesto ellos mismos. Pastores. Que ellos mismos. Se han puesto a pastorear. Evangelistas. Que ellos mismos. Se han puesto a evangelizar. Amén. Como evangelistas. Ellos mismos. Se han dado nombres. Y etiquetas. Se lo se oye. Maestros. Que ellos mismos. Se han puesto como maestros. Amén. Gente dentro de la obra del Señor. Que ellos mismos. Tomaron lugares. Que Dios no le dio. Él o se oye. Amén. Tomaste tú. O te dio Dios. Gloria a Dios. Para siempre. Y hoy están. Amén. En vez de ser de bendición. Son de maldición. En vez de ser gente. Que el Señor. Que ayuden a la obra de Dios. Lo que hacen es estancar. La obra de Dios. Amén. En 6, 4, 2, 9, 4, 5, 5. Amén. Para mensajes. De texto. Hay gente que hoy. Amén. Amén. Gloria al Señor. Verdad. Gloria al Señor. Me están escuchando. Que los bueyes. Le están tropezando. Hay gente que los bueyes. Le están tropezando. Amén. Gloria al Señor. Y realmente. Es un peligro. Hermano. Es un peligro. Uno está haciendo cosas. Que Dios no mandó a uno. Es un peligro. Uno tomar lugares. Que Dios no le ha dado a uno. Es un peligro. Bueno. La misma Biblia dice. Que cuando te invite. No tome los primeros asientos. Amén. Sienta atrás. Y espera que te den. Él oye. Los de al frente. No sea que te avergüen. Gloria a Dios. Hasta ahora. Avergonzado. Gloria a Dios. Para siempre. Porque los han puesto en vergüenza. ¿Por qué? Porque tomaste tú. No te dio Dios. Por eso es muy importante. Por eso es que. Moisés nos enseñó. Y Moisés decía. Si tu presencia no va conmigo. No me saques de aquí. Yo no quiero moverme. Hacer nada. Que no sea que tú me des. Amén. Yo no quiero dirigirme a ningún lado. Que no sea la dirección. Que tú me des. Él o se oye. O sea. Aquí tiene que ser la dirección de Dios. Aquí tiene que ser lo que Dios nos da. Y por eso. Hay mucha gente que hoy. Están cabizbajos. Y por eso es que hay mucha gente hoy. Amén. Gloria al Señor. Frustrado. Amén. ¿Por qué? Porque es que tú has tomado. Mire. Hay gente que ya eso se formó. Ya eso se convirtió en su forma de vida. En el Evangelio. Que ellos no piden dirección. Ellos hacen lo que bien le vienen ganas. Amén. Ellos oran al Señor. Pero en ningún momento. Ellos van a tomar a Dios en consideración. Lo que ellos van a hacer. Porque son gente que se dejan dirigir por los instintos. Amén. Se dejan llevar por su sabiduría humana. Se dejan llevar por. Amén. Por los deseos de ellos. Amén. Por los impulsos de sus emociones. Amén. Y toda su vida han sido de esa manera. Y usted los ve que tropiezan. Dice la Biblia que tropiezan a mediodía como si fuera de noche. Aún en mediodía tropiezan. Amén. Como si fuera de noche. ¿Por qué hermano? Porque aquí lo que va a salir. Lo que va a darse. Lo que va a traer fruto. Es lo que nace de Dios. Lo que nace de Dios es lo que va a traer fruto. Lo que es dirigido por Dios es lo que va a tener la victoria. Él o se oye. Aquí nada inventado por los hombres. Aquí nada tomado por ti. Aquí nada hecho porque tú quieres. O porque tú anhelas. Amén. Va a tener los resultados de lo que Dios te da. Amén. Cuando Dios te da. Por más torpe que tú seas. Tú no tropezarás. Cuando Dios te da. Amén. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra. Más a ti no llegarán. Cuando Dios te da. Amén. Aún en la tierra de hambrura. Amén. Tú siembras y ciegas al ciento por uno. Cuando Dios te da. Él o se oye. Cuando Dios te da. Gloria al Señor. Donde hay una familia. Gloria al Señor. Estéril. Gloria al Señor. Tú sales con hijos cuando Dios te da. Amén. Pero eso es cuando Dios te da. Pero cuando eres tú el que escoge. Cuando eres tú el que toma. Amén. Estás sentenciado a un fracaso. Está. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque. Amén. Aquí nadie dice la Biblia. Fíjate de Jehová de todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Y él enderezará tus veredas. ¿Cuánta gente hoy Dios le está ministrando? A través de esta palabra. Que yo sé que Dios le está hablando. Amén. Mucha gente que están ahí. Escuchándonos. Amén. Gloria al Señor. Que Dios le está ministrando. Y por eso si usted oye la voz de Dios. Usted no puede endurecer su corazón. Amén. Es cuestión de uno sentarse en el camino. Pararse. Amén. Y uno preguntar realmente. Amén. Porque usted tiene un espíritu santo. Usted tiene una conciencia. Usted sabe si escogió Dios. O fue usted el que escogió. Si tomó usted. O fue Dios el que le dio. Amén. Y no me venga. Ah, que ahora yo estoy turbado. Que no, no. La Biblia dice que por los frutos. Los conoceréis. Dios nunca te va a llevar a un lugar. Amén. Donde tú te encuentres en Sodoma y Gomorra. Amén. Gloria al Señor. Viviendo entre pecadores. Amén. Gloria al Señor. Amén. Que lo que hacen es blasfemar a Dios. Amén. Dios nunca te va a llevar a ti a un lugar. Amén. O sea, Dios te va a llevar a ti conforme al propósito. Y Dios te puede llevar a un lugar. Pero hacer un propósito de Dios. Amén. Pero no es que tú llegues hasta allí como parte de lo tuyo. Amén. Que ese sea tu lugar. No. Amén. Toda buena dadiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces. O sea, Dios nunca te va a llevar. Como yo he escuchado gente. Mira hermano. Yo he escuchado una hermana que dijo que. Amén. Gloria al Señor. Que Dios permitió que ella se apartara para que ella aprendiera otras cosas. Miren qué clase de aberracidad. Qué clase de. Hermano. Es una cosa que eso es algo tan absurdo. Amén. O sea, que Dios. Dios permitió que ella se apartara para que ella aprendiera unas cosas. Miren. Miren qué clase de. Qué clase de justificación usa la gente. Para ellos no aceptar que se descuidaron. Amén. Y que realmente se fueron del camino del Señor y que tomaron decisiones alocadas. Entonces ahora meten a Dios en sus revoluces. Que lo se oye. Amén. Meten a Dios en sus revoluces. Gloria a Dios para siempre. O sea, hay gente que realmente hermano. Tienen que escuchar esta palabra. No pueden endurecer su corazón. O sea, usted no puede seguir justificando sus hechos. Amén. Por no aceptar que realmente usted ha tomado, amén, en la iniciativa de hacer lo que le tocaba a Dios. Usted ha hecho lo que a usted no le toca. Porque la Biblia dice que, amén, yo soy tu Dios que te tomo de tu mano derecha. Cuando alguien te toma de tu mano derecha es para guiarte. Él no se oye. Amén. Para guiarte. O sea, Dios te toma de tu mano derecha. Amén. Para enseñarte el camino por donde tú debes de andar. Y sobre ti Dios fija sus ojos. Dios está pendiente. Por eso es que hay mucha gente que en esta hora preciosa, amén, no han podido en el Evangelio nunca lograr nada. Porque es que aquí tú no vas a lograr nada con tu propia fuerza. Tú no vas a lograr nada aquí por nada de lo que tú decidas. Aquí los triunfos. Amén. Dice la Biblia que Dios es el que da la victoria. Los caballos se alistan para la batalla. Pero Jehová es el que da la victoria. Por eso es muy importante, amén, que si usted oye la voz de Dios, no endurezca su corazón. Tomaste tú o te dio Dios. Dios, qué lindo es el Señor, sea Dios bendito para siempre. Amén. Hay varios hermanos que han estado ahí en el chat. Ahí está Ibeli, Santiago, Dios le bendiga. Amén, gloria del Señor. Daniel, necesito oración porque siento tormento en mi vida y alma. He pensado dormir y no despertar. Más quiero que Dios me hable. Me dé una nueva oportunidad y me ayude a volver a levantar. Bueno, para eso dice la Biblia que mientras hay vida y esperanza, Dios siempre está dispuesto a levantarte. Amén. Pero tú tienes que estar dispuesto a que Dios te levante. Amén. O sea, esto es cuestión de que usted tiene que entonces acercarse a Dios, meterse con Dios, buscar a Dios como nunca antes y dejar que Dios sea el que lo levante. Amén. Usted tiene que buscar a Dios. Usted busca a Dios y Dios se encarga a los otros. Ore, busque a Dios, vaya a la iglesia, congréguese. Amén. Y Dios va a encargarse de lo otro. Usted haga la parte suya que Dios va a ser la de él. Vamos a estar orando por usted. Marilyn Rivera. Piña, pido oración por mi esposo porque llegué a los caminos de Dios y por mi familia. Mayra Romero. Tenga paz, Dios es fortaleza, confíe. Ok. Vamos a estar orando ya mismito. Daniel, no te vayas. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Amén. Dice aquí Daisy López. Amén. Oración por salud. Oración por fortaleza. Gracias. Alábalo, dice Erisierra. Amén. Vamos a estar orando. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Ahí está Leonel. Orel. Lorel Rivera también está ahí. Está Carmen Mariel. Amén. Gloria al Señor. Rocío. Está ahí también. Qué bueno. Gloria al Señor. Ahí hay gente. Ahí vamos a estar orando en esta hora preciosa. Amén. Por Dios bendiga a José Román. A John. A Rocho. Amén. Dios bendiga a toda esa gente. Vamos a orar por Daniel Nagui. Ahora me tomo una oración por ti, Daniel. Acuérdate. Yo voy a orar por ti, pero tú tienes que acercarte a Dios. Tú tienes que buscar a Dios. Amén. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, vengo ante tu presencia. Te presento a Daniel en esta hora. Te pido que lo ayude. Señor, mira todo ese tormento que él tiene en su mente. Mira que los demonios lo tormentan. Le molestan su mente. Reprendo al diablo, los demonios, las malicias. Mira a su familia. Señor, en esta hora su hogar. Todo lo que tiene que ver con Daniel. Padre, ayuda. Ayuda a este hombre. Dios bendícelo. De una manera especial. Gloríficate. Rompe cadenas. Ataduras. Visítalo de una manera especial. Ahí donde él está. Toca su corazón, Espíritu Santo. Pon hambre y sed de ti en él. En esta hora. Pon hambre de ti en él. En el nombre de Jesús de Nazaret. Su familia. Sálvala. Libértala. Rompe cadenas. Haz de esta familia una familia sacerdotal para tu gloria. Gloríficate, Padre mío. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Daniel, busca a Dios. Dios te ama. Te va a ayudar. Amén. Amén. Martín. Ahí está. Gloria al Señor. Toda esa gente linda que están ahí en sintonía. Amén. Se nos ha acabado ya el tiempo. Vamos a orar. Amén. Por esas peticiones. Por todo el que ha llamado. Acuérdese que esta noche comenzamos la campaña en Yo Soy el Avivamiento del Pastor Joseph López. Allá en Coamo. Si usted quiere más información, me llama y le daremos la información cómo usted puede llegar a esta actividad. Así que mañana es la conferencia matrimonial para esa gente de Ponce, Juana Díaz, Santa Isabel. La gente de Guayama, de Salinas. Amén. Estaremos en Coamo. Amén. Gloria al Señor. En una conferencia matrimonial que yo sé que va a ser de mucha bendición para ese pueblo hermoso que se va a dar cita este sábado. Amén. A las siete de la noche allá en Coamo. Así que vamos a orar. Amén. Amén. Para darle gracias a Dios por todas las cosas lindas, hermosas que yo sé que Dios, amén, está haciendo. Amén. Y seguirá siendo por el bien de su vida en una forma especial. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias por tu amor. Te damos gracias por tu misericordia. Te presentamos este pueblo hermoso que ha estado en sintonía. Te pedimos que bendigas este pueblo, que ayude a mis hermanos, que los fortalezca de una manera especial, que el que ha tomado decisiones alocadas, tú le enderezca sus pasos. Ayúdalo, Dios mío, enderezca sus pasos de una manera especial. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, gloríficate, Dios mío, los enfermos se han sanado. Mira, Martín, que necesita un milagro. Señor, sana, Martín. Levántalo de esa silla, gloríficate de una manera especial. Cada vida que ha llamado, cada vida que ha escrito, Dios mío, Señor, ayuda, bendice a este pueblo de una manera especial. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, para la gloria tuya, aclamos creyendo que está hecho en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Así que esta noche te esperamos ahí en Coamo. Amén, 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 Señor. Esperamos verte por ahí y gozarnos la bendición del Señor. Así que Dios te bendiga, hermanito. Dios te bendiga, hermanita. Shalom. Shalom.